Yo la he entrevistado siempre, nunca me puso a grabar. ¡Oh! ¡Toma Polino! ¡Oh! ¡Posticia! 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 ¡Posticia para todos! Bien, Polino, porque un periodista no debería dejar de hacer eso. El día que Flavia, el día que fue Flavia al piso, nos enseñó a desfilar. Claro. Ah, bueno, eso es una maestra. Hicimos el fuga roja, porque Flavia también ha pisado muchas al fuga internacional. Sí, claro, por su marido, por escalela, vamos a... Y quiero dar un dato, está practicando y le está enseñando a su hijo, porque su hijo es chef. ¡Ah! Está permitido. Ya Luca, ¿no? Tips, le da cositas para como preparar la comida, sobre todo la rapidez, porque en este certamen... Eso, es contra el tiempo. Claro, el tiempo juega mucho en este certamen, porque por ahí podés hacer un plato riquísimo tomándote una copa de vino en tu casa, hablando con alguien, pero 60 minutos y se termina. Es lo que dijo Boyolmi. ¿Qué dijo Boyolmi? Que él cocinaba en la casa, tranquilo, cantaba. Tomando un miquito. Era lo mismo con la copa. La cola, que es una reina. Sí. Era lo mismo con el tiempo, que él no funciona con presión, dijo el señor Boyolmi. Si me quieren sacar buena, no me presionen. Por favor. No, vale. Bueno, me gusta ese gato que ayer conocí. Para mí, la... Ella me calienta, la quiero invitar. ¡Juanse! La sorpresa de los convocados, Juanse de Ratones Paranoicos, que fue maravilloso. Me dice que cocina, que tiene bastante noción de lo que es la cocina, Juanse. Así que, nada, me parece que va a ser un buen personaje. ¿Me convité cantante? Bueno, chicos, discúlpeme. Sí, yo no te... No me conté. Chico, cante otra cosa. Qué poco te respeto. Canté Almendra, porque soy vieja. Yo te seguí. Lo ilustraste bien, lo ilustraste con una canción. Lo ilustraste. Igual él la debe cantar también. Él la debe haber cantado algún día. Claro, me molé era la preferida. ¡Quiero verla en el show! ¡Es como un gato siamés! ¡Su cola arde en el risco! Gracias, chicos, gracias. Es maravilloso que entre a una gala cantando esta. Pero ahora va a cantar canciones de iglesia. Sí, está muy devoto. Sí, muy místico. Sí, muy místico. Está así como dedicado a la fe. No sé si va a entrar cantando esa. No, pero la verdad que está representando mucho la palabra. Exactamente, está volcado a la fe. Bájenla, bájenla. Todo el cancionero. Porque esta es mística también, así que se pueden juntar los dos. Pero tenemos un dúo místico, los místicos. Los místicos. Ambajador, tenemos referencias de cocinar. Dice que sí. Sí, sí, dice que tiene noción y que le gusta mucho la cocina. Mirá que bien, chico. Y puede ser sorpresa como fue el mono de Capanga en esta edición, que mucha gente no lo conocía. Sí del palo del rock, pero no el gran público que puede llegar a mirar un drama de cocina. Y lo rajaron a la segunda fecha. Lo rajaron enseguida. Pero después volvió y se quedó casi de nuevo. Lo rajaron de nuevo. No, se quedó hasta casi... Pero no se ve ni huevo frito, el de Capanga. Bueno, fue una sorpresa. Ah, fue una sorpresa el mono de Capanga. Sí. Se fue, volvió y duró un montón de semanas. Yo estoy bajoneado, no puedo dormir la noche por la eliminación de Belo Lucio. Ah, querés con resaca. Querés re mal, re mal. No, te pegó mal. Sí, la verdad que a mí, yo pensé que ganaba Belo. Sí. O como no lo llegaba. A la final, pues, sigamos en la final. Pero lo venimos diciendo en la primera gala, un plato te deja afuera. Sí, por favor. Porque más que sea la mejor cocinera o mejor cocinero, quedás afuera. Claro, es una competencia que nos mira para atrás. Ah, no sé lo que haces en ese día. El embajador. Sí, a ver. Sí, Costi. Sí, Costi. Va a mantener la embajada abierta. O sea, tenemos embajador en la misma gala. Hay reemplazos. Esto no se cierra. Esto no se cierra. Esto sigue. Esto sigue. Esto va a seguir. Él es embajador de carrera. Bien. Que no llame Felipe Solá, que no haya cosas caras. No, no, no. Sería como... No, no, no. Durante el mismo gobierno. El mismo gobierno. Los embajadores se dividen en embajadores de carrera y embajadores políticos, que son los que ponen los presidentes. Claro. Y los de carrera muchas veces... Yo soy de carrera, yo tuve que aprender todas las recetas, yo tuve que dar las pruebas con el señor. Vaya, yo di todas las pruebas para estar acá. Yo empiezo a Piaruigi, por favor, Dios tenga la gloria. Me perdí, Chilo. A uno más. A uno más. A uno más. Un teenager entre nosotros. Este es muy para Nico. Muy Nico. Me encanta. Casi Ángeles. Ya te anticipo, la Lorna de la Almau. Sí, sí. A ver. ¿Cómo estás tejiendo? ¿Puedo contar algo? ¿Puedo pagar? Sí. No lo conocemos con Mauro. Esa carita rara, Mauro. Deportista, ¿quién es? No. ¡Oh, un teenager! Te voy a dedicar. Te voy a dedicar. Es un artista reconocido a nivel internacional. Si Gastón Dalmau hoy va, por ejemplo, a Oriente Medio, a Israel, a cualquier país de... ¡Qué bonito! La gente llena estadios. Con Cris Morena, cuatro años protagonizó Casi Ángeles. Tiene factos. Tiene factos. Almost Angels hizo. Antes de eso ya había trabajado. Cantelefe hizo novelas como Frecuencia 04. Lo quiero mucho, le hice muchas entrevistas. Te grabó. Y aparte estuvo viviendo todos estos últimos años... ¡Y con las frutas! Te voy a contar una cosa. Estuvo viviendo en Los Ángeles. Por eso no lo tengo. Y MasterChef Celebrity es la repatriación a la Argentina de un artista que estuvo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. Es la vuelta a casa. Es la vuelta a casa. Vuelve por MasterChef. Y ya estuvo practicando. Ayer compartió videos en sus redes sociales donde se los ve cocinando. Tiene el aval de todos los Teen Angels porque en redes sociales Lali Espósito, Nico Vázquez, Emilia Tía, están todos. Benjamadeo. ¿Hay alguien que vos no quieras? Uno que no quieras. Uno que no quieras. Ya conté el otro día a quién no quiero. A Campolongo. A Campolongo que no cuenta. A Campolongo lo perdí. No, la conductora que lo rajunió, mi amor. La conductora que te rajunió. Sí, bastante ellas son. Un montón.